hola qué tal amigas y amigos adictos de adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo álbum debut de la banda de saber legion con el título bar joisa esta es una banda o proyecto musical de una sola persona un solo integrantes quien conforma esta banda proveniente desde finlandia banda formada en el año 2020 y para este 2021 nos trae su álbum debut son seis tracks y 43 minutos en cuanto a lo que es discográfica tenemos aquí a la empresa misantropia records qué es lo que nos propone esta banda es obviamente black metal de un gran nivel desde la portada ya puedes darte cuenta de que esto pues es black metal hay una persona pues con su word paint y levantando una antorcha entonces prácticamente es más que asegurado que esto es black metal con esas letras rojas absolutamente llamativo y que definitivamente la música que tenemos acá es de un gran pero gran nivel hay que decir de que pese a tener un solo integrante acá yo desde que empecé a escuchar el disco sin antes de investigar sobre la banda de las escuchas que le di al álbum pensé que aquí teníamos pues siquiera unos cinco integrantes en banda pero no aquí tenemos una sola persona quien es el que ejecuta quien es el que compone absolutamente todo este es un disco que personalmente pienso que logra tener un éxito en cuanto a lo que es su sonido porque en cuanto a lo que es producción déjenme decirles que es formidable como se escucha no es una producción muy al nivel de las bandas grandes de las bandas importantes sin tampoco pecar de ser sobre producido y tampoco vamos a aquí a pretender puede ser un sonido que sea absolutamente garajero en lo absoluto gran sonido pese a que aquí tenemos una banda de que es súper al underground muy subterránea desde su portada como les decía hasta lo que es pues su música no súper agresiva súper violenta especialmente deben de escuchar de ley sí o sí los dos primeros tracks de este disco tenemos aquí una brutalidad total en cuanto a lo que es el trabajo de composición especialmente tanto lo que es guitarras como lo que es las vocales las guitarras déjenme decirles que inclusive en algún momento pensé cuando estaba escuchando con audífonos de que teníamos aquí tres guitarras porque definitivamente tú vas a escuchar pues ciertos arreglos no como que si existiesen unas tres guitarras especialmente en estos dos primeros tracks porque tanto la guitarra líder como la guitarra rítmica pues van a establecer ciertos aspectos no la guitarra líder déjenme decirles que cumple con uno de los trabajos más importantes de lo que es este álbum y pienso que es muy pero muy importante tenerlo en cuenta porque porque tenemos aquí un trémolo picking que es expresado de una manera formidable pero especialmente esta guitarra líder pues nos ofrece estos arreglos que son con notas simples con este trémolo pero que tiene un efecto de un delay un reverb pero que es sabrosísimo que es alucinante que es absolutamente también punzante a momentos y que en ciertas canciones en ciertos tracks como que nos podría dar la idea de que inclusive esta guitarra podría ser un sintetizador o unos teclados como ambienta como nos da estas texturas como nos da estos sonidos que son realmente fantásticos por lo menos a mi gusto me encantaron como fueron expresados estos arreglos de esta guitarra líder en compañía pues muy bien armonizado de una guitarra secundaria que también elabora pues ahí acordes que son pues fundamentales para darle toda esa estructura rítmica a cada una de las canciones las partes de los estribillos súper bien en conjunción con un bajo que de igual manera o sea quizás no tenga tanto protagonismo pero sí que te llega a retumbar con una batería que debo decirles de que quiero pensar de que es una batería natural porque se escucha bastante bien y tiene un sonido que al menos yo podría decir que es orgánico sé que quizás no tengamos la información a la mano de que si sea o no una batería programada pero yo quiero pensar sí o sí de que es una batería normal una batería natural tenemos este sonido que es espectacular del ride unos momentos que son caóticos de los blast beats con una caja sonando bastante contundente con mucha presencia con un efectito también de lo que es el rever no para producir un ambiente atmosférico y con un sonidazo súper bueno de lo que es el doble bombo hay que decir de que las vocales igual decirles que es fundamental apreciarlas porque tenemos aquí varios matices las vocales son súper agresivas son blackers a morir con esos screams con las vocales harsh y también ciertos aspectos quizás podríamos estar llegando a los guturales pero vamos a manejarnos en este aspecto no de tener esas vocales durante todo el trabajo que sin lugar a dudas son explosivas son abrumadoras que en conjunción con las guitarras son pilares fundamentales para poder descifrar este trabajo de metal extremo entonces básicamente especialmente escuchen el segundo track ahí es donde pues te van a bombardear estas vocales no vamos a tener dos vocales o tres quizás una batalla de demonios podría decirse porque son gritos embalados endiablados conjuntamente con otro tipo de vocales hay varias texturas y que personalmente eso es lo que también puedo decirles de que me encantó de este trabajo estas dos canciones primeras son auténticos golazos que este músico ha desarrollado y que para las personas que están buscando algo que sea concreto o algo que sea de presencia algo que sea contundente algo que sea de mucho nivel en cuanto a lo que es los aspectos compositivos también porque a partir de la tercera canción vamos a notar digamos un cambio de ritmo también con muchas influencias de lo que es inmortal también en este aspecto otros instantes con unas guitarras un poquito más melódicas sin llegar quizás a lo súper melódico ni nada de eso pero sí con este aspecto que les decía de que es de la guitarra líder con ese efecto de delay entonces tenemos aquí un trabajo que cumple con todas las características para hacer un trabajo súper recomendable que a mí al menos me encantó de principio a fin muchos matices ciertamente quizás para las personas que escuchan de primerazo el álbum pueden darse la impresión de que va a ser un álbum lineal y de que todas las canciones pues nos van a transmitir este aspecto caótico no las dos primeras son súper explosivas mis favoritas pero las demás pues digamos que tenemos ciertos paisajes también lo que es la batería de igual manera momentos que son acelerados los cambios de tempo súper bien establecidos muy equilibrado muy bien estructurado tenemos aquí pues todos los elementos y condimentos para que sea un álbum de lo mejor del año por lo menos que escuchado de black metal mi calificación es de 9.5 sobre 10 les recomiendo ampliamente escuchar este trabajo con toda esa esencia de lo que es el black metal con mucha agresividad con la oscuridad también inclusive hay momentos donde quizás pueda sentirte que están bombardeando que todo se está incendiando así de brutal es el disco mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima